No me voy a alterar, ¿tú sabes qué? No me voy a alterar porque, señoras y señores, ahora sí ponme una fanfarria. Dame audio, Sandy. El alcalde de Miami acaba de declarar a Jaila persona non grata. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Francis! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, estamos en vivo, cortesía de Flamingo TV Radio, cortesía de Cubanos por el Mundo. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas en este instante, completamente en vivo, en Facebook, YouTube, Periscope, Instagram. Síganme, por favor, en todas mis redes, personales, Alex Otaola en Twitter, Alex Otaola Oficial en Facebook, Alexander Otaola en Instagram, Alex Otaola en YouTube. Dele a todas las campanitas, a todas las notificaciones y también siga a nuestro asociado periódico cubano. ¿Cómo están, borrachos? ¡Bien, bien, bien! ¿Todo bien? Las noticias, ¿qué tal? Hoy acaban de declarar la non grata hace un momentico, es como que estaban esperando, esperando que comenzara el show para que Yusnavi lo soltara. Hazme el favor de llamarme ahí al jefe de prensa del señor Francis Suárez. Por favor, conecta inmediatamente con el señor René Pedrosa, que yo necesito hablar con él ahora para que me diga dónde la declararon non grata, cuál es la razón para la declarar non grata. Todo, 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 quiero saberlo todo. Mira a la gente que está llamando René ya como loco, ¿no? Ve a ver si conectas, Sapirain. Tengo todo hoy. Tengo chismes, tengo noticias, tengo, por supuesto, el análisis y la aclaración a toda la gente que está en Cuba sobre el tema Bolivia. Porque tú sabes que el periódico Granma, la prensa oficialista, los que no mienten, los que no son amarillistas, los que no utilizan a nadie, la muerte de un niño para hacer política. Esa gente que tú conoces le está diciendo a la gente que en Bolivia... Ya voy, René, dame un segundo. Está diciendo que en Bolivia fue un golpe de Estado. Hablamos. Bienvenido. Está en línea ya directamente desde la oficina del alcalde del señor Francis Suárez, el jefe de prensa del alcalde, el señor René Pedrosa. Bienvenido. René, ¿estás al aire? Claro que sí. Muchas gracias por tenerme. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus seguidores. Oye, gracias a ti, gracias al alcalde. Esta noticia que acaba de salir en Telemundo nos llena de alegría a los que llevamos tiempo denunciando y luchando porque se reconozca y se respete al exilio. René, el alcalde acaba de declarar persona non grata a la artista cubana Jaila María Monpié. ¿Cómo fue esto? ¿A qué se debe? ¿Me puedes hablar un poco sobre la posición del alcalde? Claro que sí, y es bien fácil, Otahola. Y le quiero recordar a muchas personas que no saben, el alcalde perdió a familiares con fusilamientos bajo el régimen castrista. O sea, que este tema le llega muy de cerca y simplemente el argumento de él es bien fácil y es que este tipo de personas como Jaila, que sabemos que es simpatizante del régimen castrista, aquella vez que le gritó en la cara a Fidel Castro, le profesó su amor, cuánto lo quería, pues él considera que este es el próximo paso de cada vez que se presente un artista de esta índole, pues simplemente declararlo persona non grata. Va a tener repercusiones, muchos dicen, pero ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué tipo de repercusiones va a tener eso? Él no es del gobierno federal y yo digo lo siguiente, le digo, eso es verdad, pero les quiero recordar que hace un par de meses el alcalde presentó una resolución en la Comisión de Miami que fue aprobada de manera unánime donde le pedía a la Casa Blanca analizar lo que es este presunto intercambio cultural y hace dos semanas que fue lo que sucedió de la Casa Blanca vino a la orden de eliminar esta política de este presunto intercambio cultural que sabemos que no es ningún intercambio porque aquellos que llevamos aquí mucho tiempo sabemos que Gloria Estefan, los tres de La Habana, Alpita, Willy Chirino no pueden pararse en el malecón y decir ¡Viva Cuba Libre! Exactamente, gracias René, gracias por tus palabras, gracias, transmítelo y quiero decirte esto rapidito y como joven me alegro muchísimo y yo soy producto del Mariel y me alegro muchísimo que personas como tú que muchos jóvenes los pitchy boys también lo hacen y otros jóvenes que hemos visto en las redes sociales estén tomando la batuta para que vean que en el exilio lo que aman una Cuba Libre ese tema no se ha muerto así que me alegro mucho y me alegro mucho esta manifestación que se va a llevar a cabo el jueves el alcalde quisiera estar ahí pero estamos de viaje pero sabes que está ahí con su corazón eso es importante ya que lo sacas porque la gente me está escribiendo y me dice bueno se canceló la protesta no, no, se canceló la protesta no declarar a Jai la persona non grata no suspende el concierto esto lo afecta a nivel de reputación sobre todo y yo creo que el alcalde Otaola el alcalde al decir esto va a estar trabajando muy de cerca como lo ha hecho anteriormente por ejemplo con los senadores Marco Rubio con el senador Rick Scott y esto esto va a tener esto va le vamos a dar seguimiento le vamos a dar seguimiento y vean que y van a ver van a ver yo creo si Dios quiere resultados que artistas como estos simplemente no tienen espacio en la ciudad de Miami no, también los lugares los lugares que preparan y contratan a estos artistas no es de muy bien no es muy bien visto por el público de Miami tampoco pienso yo que le den cabida a una artista declarada non grata en la ciudad así que todo todo suma gracias René gracias gracias a ti gracias por tu tiempo el alcalde lo dijo de esta manera y tenemos una captura de pantalla que nos enviaron ustedes mismos mírenlo ahí mírenlo ahí para nosotros es persona non grata porque nosotros no deseamos tener alguien en nuestra ciudad que va a ofendernos de esa forma un sector del exilio cubano en su mayoría jóvenes convocó una protesta para la noche del 14 de noviembre frente a Estudio 60 un club nocturno ubicado en Alapata todos vamos a estar el día ya entonces ahí con pancarta con carteles porque el cambio es ya da asco el hecho que ellos utilizan la libertad de nuestra y nuestra contra para venir aquí a cantar y entonces regresar a Cuba y hablar de un dictador que ha matado a miles de personas bravo por Frank bravo oye que funciona la presión que funciona recuerde 14 de noviembre el jueves a partir de las 8 de la noche el jueves de esta semana nos vamos a dar cita frente a Estudio 60 y a la noche toda la gente que sienta que Jaila María Mompié no debe venir a cantar a esta ciudad como no deben tampoco hacerlo el resto de los artistas que se declaran fidelistas todo el que se identifique con esa idea pues la invitación está abierta recuerden que es una protesta pacífica eso es muy importante y recuerden que la policía de la ciudad va a estar atenta va a estar presente porque hay denuncias de personas que quieren entrar personas enviadas obviamente por los afectados por todo este movimiento personas que van a enviar para crear el desorden vamos a ser muchos los que estamos ahí por una causa por una causa justa así que esa gente no encontrará cabida en nosotros la protesta será pacífica pero será contundente los espero jueves 14 de noviembre frente estudios 60 ay mi vida hasta cero pero oye pero un momento porque hoy vengo más republicano pero oye todos somos Bolivia hasta cero ¡Gracias!